¿Cuál es el resultado de la cuenta satélite de cultura? ¿Cuál es el resultado de la cuenta satélite de cultura? ¿Cuál es el resultado de la cuenta satélite de cultura? ¿Cuál es el resultado de la cuenta satélite de cultura? ¿Cuál es el resultado de la cuenta satélite de cultura?